El noticiero del Senado también estará en Santander de Quilichao. La reparación de las víctimas del conflicto preocupa a los senadores del Centro Democrático. El gobierno aseguró que las FARC solo han reintegrado 3 mil millones de pesos de los 2 billones que declararon cuando firmaron el Acuerdo de Paz. Conocer los avances en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC en lo referente a la reparación de las víctimas es el objetivo de un debate de control político. Senadores del Centro Democrático insisten que no ha habido reparación a las víctimas. Han dicho que ellos no van a entregar la plata para reparar, sino que la van a usar para sus propios desmovilizados, porque la reparación que hará las FARC no será monetaria. La entrega de bienes reportados por las FARC es otro aspecto en el que no hay claridad luego de dos años de la firma del Acuerdo de Paz. Los datos objetivos dicen que ellos anunciaron bienes por más o mal contados 2 billones de pesos y que en este momento efectivos efectivos se han podido hacer líquidos 3 mil millones de pesos. Frente a estas inquietudes, senadores de las FARC hicieron algunas precisiones. Nosotros entregamos un listado y hemos estado ahí en disposición de entregar a quien el Estado, el gobierno designe. Entiendo que todavía hay bienes que no se han entregado, sencillamente porque el gobierno no ha designado a quien hacerlo. Se espera que en dos semanas se desarrolla el debate de control político en la plenaria del Senado.